Él me mintió Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era sólo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que en vez de besía Él me mintió Él me dijo Que mi amaba y no era verdad Él me mintió Él me mintió De todo el amor Que curaba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que en vez de besía Señor Tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no queda en huella Sin piel De tus caras Y por mentiroso, mentiroso que eres Yo te lo digo así Ahora ya no voy a llorar Ya no lloro por ti No acepto mentiras Te aguanté Yo superé Y ahora sigo por ti Voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti Ahora ya no voy a llorar Ya no lloro por ti Ya no quiero saber de ti Te aguanté Te superé Y ahora sigo por ti Te levanté Y ahora sigo por ti Me levanté Te superé Y ahora sigo por ti Y ahora sigo por ti Leiré Me levanté Te superé Y ahora sigo por ti Me levanté Te superé Me levanté Te superé Y ahora sigo por ti Del Face y del Instagram yo te saqué Me levanté Te superé Y ahora sigo por ti Te vas Te vas Te fuiste Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Y ahora sigo aquí, le iré Me levanté, te superé Y ahora sigo aquí Me levanté, te superé Me levanté, te superé Y ahora sigo aquí De Face y del Instagram yo te saqué Me levanté, te superé Y ahora sigo aquí Te vas, te vas, te fuiste Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad ¡Gracias! J president de Colombia